Chiquito Flores, ¿de qué conoce los chimpones de Chiquito Flores? Ahí vemos algo plomo, una raya naranja fosforescente del arquero de Unión Comercio, cuidado. Ahora por chistoso, perdón, la minuta va a Cristal con el primero, va a Cristal con el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Deporte y Cristal! A los seis minutos del primer tiempo, una payasada de Chiquito Flores, origina el primero para Sporting Cristal. Vaya que lo necesitaba temprano la gente del cuadro celeste, le dice a Chiquito Flores, muchas gracias. Gana Cristal por el acero Roberto Palacios. Bueno, lamentablemente una edición muy, muy equivocada, teniendo cerca al delantero no puede hacer eso. Bueno, lamentablemente para él y bien para el Sporting Cristal, ¿no? Vamos a verlo jugar, ahí está Chiquito, canchero él, ¿no? Voy a patear, dice, ¡ay, ay, ay! Una hormiga le quita el balón. Y aparece ahora el cuadro de Sporting Cristal con Ávila para marcar. Ya acabó 28 de julio, los circos ya se están retirando. Algunos han quedado por la quincena. Uno a cero el marcador. La importancia de no dar perdido una pelota, José Villarreal. Lamentablemente, o sea, una payasada que le ha costado, le puede costar el resultado del partido al final, ¿no? No matarlo, no matarlo. Sí, no, mire, 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 lo está más cerquita. Mire, mire, mire. ¡Toma! Ay, 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 ay!